Este es un 2011 Lincoln MKS. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.7 litros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, radio de satélite sin comerciales, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de aluminio y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, un espejo retrovisor electrocromático, un sistema de sonido de primera calidad, una palanca de velocidades forrado con piel, una cámara de ángulo muerto montada en el lado de pasajero, bolsas de aire laterales de cortina traseras, tecnología de asistencia para los frenos, sensores de estacionamiento traseros. Y este vehículo tiene menos de 24,000 millas. Contacte nosotros hoy para hacer su prueba de manejo.